Lo que me quita en fuego, me da en nieve, la mano que tus ojos me recata, y no es menos rigor con el que mata, ni menos llamas su blancura mueve. La vista frescos los incendios bebe, y volcán por las venas los dilata, con miedo atento a la blancura trata, el pecho amante que la siente aleve. Si de tus ojos el ardor tirano le pasas por tu mano por templarle, es gran piedad del corazón humano, mas no de ti que puede al ocultarle, pues es de nieve derretir tu mano, si ya tu mano no pretende darle.